En respeto a los participantes, también. Bueno, mi nombre es Hugo Salgado y soy miembro del comité de programa de LACNOC. Estaré moderando este bloque correspondiente a la primera sesión del segundo día de LACNOC 2019. Hoy tendremos cinco interesantes presentaciones. La primera de ellas, bueno, las primeras cuatro serán realizadas en idioma español y la última en inglés, por si necesitan obtener los dispositivos de traducción simultáneas afuera del salón. La primera exposición está a cargo de Wesley, a quien invito a acercarse al escenario, y tiene por título Implantación de IPv6 en un ISP en Paraguay. Wesley es analista de telecomunicaciones por la Universidad Estacio de Sa, de Río de Janeiro, Brasil. Con 17 años de experiencia en el mercado ISP. Creador de telecom consultoría, entrenamiento y servicios, una empresa que brinda capacitaciones en línea y presenciales para los ISPs en Latinoamérica. Es vicepresidente de Brasil Pinin Forum, un grupo de profesionales que han trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil, y conferencista en los principales eventos de telecomunicaciones de Latinoamérica. Damos la bienvenida entonces a Wesley Silva Correa. Gracias, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a más este día de evento de LACNOG, donde vamos a charlar un poco sobre un escenario, un caso de éxito en una implantación de IPv6 en un ISP en Paraguay. Me voy a presentar un poco quién soy. Yo soy Wesley Correa, como ya me presentaron. Soy CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, que es una empresa paraguaya que brinda capacitaciones, asesoría, mejores prácticas a todos los ISPs en Latinoamérica. Soy también vicepresidente de Brasil Pinin Forum, y creador del evento ISPPY, que es el evento anual de proveedores de Internet en Paraguay. Y les traigo desde Paraguay un mensaje en Guaraní, desde mi país, que significa saludos cordiales a todos los que están participando de LACNOG 32, LACNOG 2019. Curiosidades sobre Paraguay. Paraguay es un país chiquitito en el corazón de Sudamérica, que tiene más de 7 millones de habitantes. Estos son datos del Censo de 2018. Y en Paraguay tenemos actualmente 106 licenciatarios de servicios de telecomunicaciones, de Internet y transmisión de datos, en los 17 departamentos o conocidos también como provincias, estados, etc. Estos datos nos brindó CONATEL, son datos de agosto de este año. Entonces son datos muy recientes. Tenemos 106 licenciatarios de servicios de Internet. Y de estos 106 licenciatarios, juntamente con otras entidades financieras, entidades educacionales, tenemos 72 sistemas autónomos. De estos 72, un dato interesante es que 11 sistemas autónomos son de bancos, universidades, entidades de gobierno y todo más. 105 alocaciones de bloques, rangos IPv4, a SNs que poseen dos o más alocaciones, a SNs que ya tienen un cierto tiempo cuando se permitía bajo las políticas una asignación de más de un rango IPv4 y 70 alocaciones de IPv6. De los 72, aún dos SNs no poseen alocaciones, no, no, tres no poseen alocaciones y una SNs ya posee dos alocaciones de barra 32 IPv6. Y el interesante es que de las 70 alocaciones de IPv6, solamente 37 se están anunciando por BGP en la tabla de ruteo global. Y este es un dato interesante. Una vez que nosotros estamos en el plazo de agotamiento de IPv4, cada vez más cerca y necesitamos cada vez más desplegar, hacer el deploy de IPv6, ¿para qué? Para que sepamos cómo trabajar con el protocolo, cómo manejar todo, para que podamos tener éxito en nuestra implantación. Y un dato que me impresionó muchísimo, son que menos de 30% de los que están anunciando sus rangos IPv6 por BGP, lo están efectivamente utilizando, o sea, están entregando a sus clientes. Y ahí hay algunos enlaces con estas informaciones. Son aproximadamente 12 SNs que están entregando IPv6 a sus clientes y clientes utilizando el IPv6 en sus conexiones residenciales. Y ahí ahora vamos a presentar el escenario, el caso de éxito de implantación de IPv6 en un ISP en Paraguay. Vamos a explicar resumidamente cómo hicimos esta implantación. De verdad, esta implantación no fue hecha por nosotros, por mi empresa, sino por un alumno de mi academia de capacitaciones. Un alumno que tomó mi curso de IPv6 y pudo así también desplegar, hacer el deploy de IPv6 en su propio ISP. Nosotros solamente lo apoyamos con algunos tips de implantación, con la parte de planificación, documentación y etc. La técnica utilizada fue doble pila. ¿Por qué? Porque es más sencillo, es lo que el ISP tenía soporte en sus equipos. Y ahí definimos algunas etapas de este proyecto de implantación, algunos pasos que seguimos hasta tener todo listo, todo implantado. Empezamos por la planificación. La planificación es de demasiada importancia. Una vez que tenemos muchas direcciones, muchos rangos, una inmensidad de IPv6 disponible y tenemos que saber cómo hacer la división de los bloques para cada clase de servicio, para cada tipo de entrega, para servidores, para clientes residenciales, para clientes corporativos, y hacer toda la documentación de eso. Verificación de requisitos, versión de firmware de routers, de concentradores PPPOE, verificación de soporte por parte de las operadoras de tránsito IP también, porque hasta hoy muchas operadoras no tienen, no solamente en Paraguay, sino que también en otros países de Latinoamérica, operadoras no tienen disponible el IPv6 para entregar para sus clientes y ESP para tránsito VGP en IPv6. Servicios, DNS y otros servicios. Y la parte de implantación, que es la parte de configuración de todos los equipos que están involucrados en el escenario de este ISP. La parte de planificación, nosotros elegimos el software PHP y PAM. El PHP y PAM es un software libre, sencillamente descargable, instalable, se puede instalar en máquinas físicas o quizás virtuales, y también se puede utilizar de una manera muy sencilla a través de navegadores web, y tiene toda la parte de documentación, te ayuda, incluso te apoya en la parte de segmentación de los bloques, de los rangos IPv6, para que así se pueda documentar y utilizar. Y ahí les dejo la dirección para que ustedes, los que no lo conozcan, puedan consultar ahí sobre este software que es excelente. La parte de verificación de requisitos. Verificamos muchos requisitos antes de empezar a hacer el deploy. El primer requisito que verificamos, soporte a IPv6 por parte de los proveedores de tránsito IP. Entonces tuvimos que contactarles, solicitar, necesito subir una sesión de IPv6 y todo más, necesito de los datos y enviar prefijos, o sea, guardar la liberación de filtros en tablas de ruteo global y anunciar en la DFZ y todo más. Entonces, todo este trabajo nosotros hicimos en la parte de verificación de requisitos. Verificación de soporte a IPv6 en los activos de la cabecera de la red. Nuestro VGP, nuestros concentradores, switches, OLTs, ONTs, CPS de Wi-Fi y otros dispositivos. Y ahí ya entramos también en la parte de las CPS de los abonados. Una vez que utilizamos allá en este ISP, una red FTTH en puente, donde todas las ONTs están en puente. Entonces, hay distintos modelos de CPS, desde TP-Link, AD-Link a otros fabricantes. Entonces, tuvimos que evaluar todas las que teníamos en la red para verificar el soporte de una a una. Un punto importante que se añadió ahí en esta parte de verificación de requisitos, fue ya inicialmente, antes de tenernos el IPv6 listo en la red, todas las nuevas instalaciones ya se activaba el paquete IPv6, donde se tenía que activar. Ya se dejaba la configuración de PPPV Client ya con el Dual Stack activo. Todas las partes de configuraciones desde la CP del usuario, ya lo dejamos listo. ¿Para qué? Para que cuando tuviéramos instalado todo y configurado todo, todo ok en la parte de la cabecera, ya esté todo ok para que el cliente pueda así recibir sus direcciones IPv6. Y ahí les dejo una información importante. Esta información les va a ayudar a no pasar por problemas en la parte del deploy de su IPv6. ¿Por qué? Es necesario, es mandatorio que se verifiquen todas las funcionalidades necesarias para el IPv6 antes de hacer el deploy. ¿Por qué? Quizás tu concentrador PPPV puede no tener una determinada función y te va a pasar mal. Ahí tenemos algunas cosas como por ejemplo Slack de HCP versión 6 Client o Server. Otras funciones como PMTUD para hacer el descubrimiento de MTU en la vecindad y todo más. Entonces, antes también de un update de versión de software en producción, una vez que ya tengas el IPv6 todo implantado, todo funcionando, antes de actualizar sus versiones de software, certifíquense de que todas las funcionalidades básicas necesarias para el IPv6 continúan, se mantienen funcionando para que no tengan problemas después de la actualización. Servicios, ahí en la parte de los servicios que hicimos la verificación inicial, tenemos el DNS, que es un servicio de demasiada importancia en un ISP. No hace sentido tener toda una implantación IPv6 cuando las consultas de DNS se mantienen haciendo en IPv4. Entonces, tuvimos que activar la resolución de IPv6 en el fichero de configuración del Unbound, que es la solución de DNS que utilizamos en este ISP, y también direccionar las interfaces para que las interfaces puedan escuchar la solicitud de DNS en IPv6. Entonces, creamos todo el escenario completo para que desde la solicitud de DNS se haga ya en IPv6, para que el cliente pueda tener conectividad completa a la internet en IPv6. En la parte de implantación, que creo que es la que más interesa a los técnicos, después que ya subimos nuestra sesión de IGP con los circuitos de tránsito IP, ya tenemos nuestros rangos anunciados por IGP hacia afuera y por IGP hacia adentro, SPF versión 3 y todo más, empezamos con las pruebas de conexión. Esto es un punto importante. Cuando tenemos una red en producción, 300, 500, 1.000, 5.000 clientes que sean, no podemos inicialmente ya meterle el IPv6 y anunciar a todos los clientes. ¿Por qué? Quizás haya algún punto, alguna configuración que nos haya fallado, o nos olvidamos de hacer y esto nos va a generar problemas. Entonces, que suba un escenario de pruebas, un perfil en este escenario que hicimos, un perfil de PPPoE distinto, en una bilán distinta, en un escenario completamente separado del escenario de producción para hacer las pruebas. Y ahí así, activen en la casa de un personal, de un amigo, de un vecino, de un pariente, en su casa, para hacer todas las pruebas posibles. Y después de estas pruebas, ahí sí, virar la llave para la producción. Y ahí tengo algunas capturas de pantalla, como es sencillo la parte de configuración del PPPoE server en MikroTik. Solamente hacer la definición de los pools y configurarles en el perfil. Ahí estamos utilizando para el escenario de pruebas, entonces utilizamos el perfil estándar. Pero cada escenario es distinto y cada también documentación es distinta. Hagan las configuraciones de ustedes basada en el proyecto, en la planificación inicial que ustedes hicieron para la migración para IPv6. Y ahí la parte de las CPEs, también bien sencillo. Cuando una CPE tiene soporte a IPv6, es sencillo hacer la configuración de dual stack. Ahí en el escenario tenemos una CPE MikroTik también, que está a recibir un rango barra 56, generando rangos barra 64 y también una CPE de TP-Link. Entonces, aunque su red no sea FTTH, sea una red inalámbrica y utilice MikroTik, utilice Subiquit, utilice Cambium u otro fabricante que sea, si él tiene soporte a IPv6, no hay excusas para hacer la implantación. Ambiente de producción. ¿Cómo hicimos el giro de la llave para el ambiente de producción? Después de todas las pruebas de conectividad, de DNS, de resolución, de navegación, de descarga de ficheros y todo más, giramos la llave cambiando toda la red para doble pila. Toda la red, de una sola vez. Tanto la red FTTH, cuanto la red Wi-Fi. Y las CPEs, que todavía no tenían configurado el IPv6, se hicieron, se hizo una fuerza de trabajo, enviamos los personales afuera para que cada uno pudiera visitar a un cliente, un abonado, para hacer así la configuración de la CPE y dejarla lista operativa con IPv6. En algunos abonados incluso se necesitó hacer actualización de firmware de CPEs y también se lo hizo para dejar la mayor parte de los abonados con IPv6 funcionando. Y hay un pequeño diagrama de cómo hicimos, cómo está armado todo. Tenemos arriba los dos tránsitos, el VGP con VOS, que funciona súper bien. También un router de agregación con MikroTik, un concentrador PPPoE también con MikroTik, un switch de distribución, que de este switch salimos, derivamos la VLAN hacia nuestro OLT y hacia nuestros access points de la red Wi-Fi. Ahí está, simulamos solamente una torre de Wi-Fi, pero hay una red grande con enlaces y todo más, son múltiples POPs y todos están enrutados con OSPFB3 también, para que todos los clientes sí puedan tener el IPv6 en sus casas, en sus hogares. Y ahí tenemos algunos de los resultados de las pruebas y cómo sucedió todo, los resultados ahí de conectividad IPv6, tenemos 10 de 10, o sea, es allí que hasta el DNS nos muestra que tiene acceso a la internet en IPv6, o sea, hasta la consulta de DNS se lo hace en IPv6, y si esto es importante, para que tengamos una buena red en IPv6. Y las diferencias de tráfico, hay algunas excusas que no implanta IPv6, porque no hay tráfico, y por qué eso, y por qué aquello, lanzamos todas estas excusas por tierra, porque vemos ahí que hay sí tráfico. El tráfico total en esta gráfica nos muestra 120 megas aproximadamente en pico, y tenemos ahí 70 megas, más del 50% de tráfico en IPv6. Entonces, es una excusa que ya no nos pertenece en este estado que estamos de agotamiento de IPv4. Hay una otra captura de pantalla con 126 megabits ya de tráfico solamente en IPv6. Esto fue un sniffer en una interfaz de red de salida de nuestro concentrador, y ahí tenemos 126 megas de tráfico en IPv6. Y más algunas gráficas ya cuando alcanzamos más de 200 megas de tráfico IPv6. Entonces, no hay excusas hoy para no implantar más IPv6. Hay del tráfico de 442, aproximadamente 50% del tráfico en IPv6. Si en este escenario es un proveedor chiquitito, no posee CDN, no posee conectividad hacia los principales IEX de Latinoamérica, estamos hablando de un ISP que está dentro de Paraguay, que es un país mediterráneo que está al centro de Latinoamérica, y todas las saídas internacionales necesita cruzar países para acceder a algún cable submarino o alguna CDN de gran porte, de gran ancho de banda. Entonces, es realmente un escenario que nos muestra que prácticamente en cualquier lugar del mundo es posible hacer una implantación de IPv6 exitosa. Y las conclusiones de nuestra presentación, que son sencillas y objetivas. Cada día más se están agotando las direcciones IPv4, y cuanto más tiempo tardamos a implantar el IPv6, más tiempo perdemos en pruebas y en la evolución del protocolo. O sea, quien ya implantó hace 2, 3, 4 años, hoy ya tiene una capacidad técnica de resolución de cualquier clase de problemas que puedan suceder en una red que tenga el IPv6. Sea un problema de ruteo, sea un problema de anuncios en tabla de VGP, sea un problema de OSPF versión 3, sea un problema de MTU. Un profesional que empieza temprano tiene más capacidad de evolución y de mantenimiento de una red. Si empezamos hoy, necesitaremos de más tiempo para alcanzar este expertise. Entonces, cuanto antes hagamos nuestra implantación, nuestro deploy de IPv6, antes vamos a estar más capacitados a entregar un servicio, a brindar un servicio de mejor calidad a nuestros abonados. Entonces, hagámoslo ahora. Y ahí, espacio para dudas, micrófono abierto. Si alguien tiene alguna consulta. Exacto. Agradecemos a Wesley por su interesante presentación. Tenemos 5 minutos disponibles para preguntas y comentarios. Por favor, acercarse al micrófono y dar su nombre y afiliación. Hola, Ricardo Patara. Felicitaciones, Wesley, por la presentación muy interesante. Una consulta y un comentario. Mencionaste ahí, no sé si tienes la información, pero han probado dos CPS, quizás más. Pero, ¿sabes informar si estos CPS tienen disponibilidad para DHCP, prefix delegation? O sea, la posibilidad de poner superredes en la casa del asignante. Y el comentario que sería interesante, si es posible, quizás en una próxima presentación, un estudio, verificar cuál fue el impacto en los CGNs, o sea, el 50% de tráfico que antes pasaba por el TV4 con NAT, deja de pasar, genera una economía en almacenamiento de información de lois, quizás sea interesante mostrar el aspecto económico en esa parte también. Sí, excelente tu punto. Y si evaluamos esto, la cuestión de DHCP V6 Server, algunas CPS sí lo tienen, otras no. Entonces, en algunos escenarios distintos utilizamos estas CPS. CPS que tienen un costo un poco más alto de TP-Link, de D-Link sí lo tienen, a causa de la capacidad de CPU de procesar el paquete del DHCP Server. Ahora otros más baratos no lo tienen. Ahora sí, MikroTik tienen todos. Buenos días. Erwin de Panamá. ¿Qué función tendría el router de agregación en el diagrama que se mostró? Bueno, el router de agregación sirve para agregar todos los circuitos OSPF y OSPF V3 versión 3 para hacer llegar al VGP, para no tener así un OSPF en el VGP, en la caja del VGP. Entonces, bajamos desde el VGP en una ruta por defecto o hasta mismo en un OSPF y desde este router de agregación agregamos toda la red, todos los circuitos OSPF, OSPF V3 y MPLS para hacerlo subir o bajar el tráfico hacia la red. Sí, justamente con OSPF, cuando... Ustedes tenían OSPF, me imagino, antes en la red e impusieron OSPF versión 3. ¿Llegaron a analizar ISIS para eso? No, no analizamos. No analizamos hasta mismo porque es una cuestión que no tenía probado anteriormente con MikroTik para saber si lo funcionaba bien y cómo ya había probado que lo funciona con OSPF, lo utilizamos así. Gracias. Jordi Palet. Un tema que sería interesante, comentas que este ISP no tiene cachés, no tiene CDNs, ¿correcto? No. Un tema que sería interesante es si hay cachés o CDNs en el país, por ejemplo en el IX, que estudiaran cuánto tráfico está llegando allí por IPv6. Mi experiencia con muchos otros despliegues en los que sí que hay CDNs o cachés o que el IXP los ofrece es que básicamente el tráfico residencial pasa a ser del 65% o hasta el 90% de IPv6 en el momento que se activa. Entonces, esto creo que es un factor muy importante que también puede ayudar evidentemente a que se reduzca el tráfico en el CGNAT en el caso de que exista. El otro tema que se comentó de DHCPv6, que se va cayendo este micrófono, el otro tema que se comentó de DHCPv6, no entendí muy bien si se refería hacia dentro de las LANs de los usuarios. ¿Esa era la cuestión? No, no, el DHCPv6 se necesita de este paquete habilitado en el Microtech para que haga el prefix delegation. Para prefix delegation. Ok. Es que, por si alguno todavía no lo sabe, los dispositivos Android, derivados, no soportan DHCPv6. Con lo cual, aunque un CPE no tenga soporte de DHCPv6 servidor para ofrecer DHCP dentro de la red, tampoco es un problema fundamental. Sería bueno que se pudieran habilitar los dos, pero al final realmente no es imprescindible. Gracias. Sí, sí. Este punto de las CDNs es interesante porque prácticamente todo el tráfico que viene hoy de los generadores de contenido, Google, Netflix, Facebook y todo más, ya lo llenan con IPv6. Es preferible en IPv6 si las CDNs lo prefieren entregar en IPv6. Entonces, a uno que tenga la CDN, si haga el despliegue de IPv6, seguramente va a ver que el tráfico hacia su CDN va a subir. Hola, Wesley. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Nosotros desde la CNIC hemos visto un crecimiento del lado de Paraguay en cuanto a la rata de penetración de IPv6 en el usuario final. Y una pregunta muy sencilla para no quitar tanto tiempo. ¿Sí hicieron algún plan de direccionamiento IPv6 antes de realizar el despliegue? Sí, lo hicimos. Hicimos con PHP y PAM. Hicimos todo el plan de direccionamiento, toda separación de bloques para los punto a punto, ruteo, para prefix delegation y para los POPs, también para los sites distintos. Cada uno con su rango. Hicimos con PHP y PAM. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Rodrigo Palma, del Brasil. Quanto a la cuestión de seguridad, no vi nada en su presentación, pero como ustedes trataron esto, ya que el cliente pasó a tener enderezos IPv6 en sus dispositivos, y también los routers que componen el backbone, como es que usted hizo la seguridad, usó enderezos IPv6 públicos o privados. Sí, la utilización siempre direcciones IPv6 globales y utilizamos CIFIRO. Obviamente, algunas cuestiones de FIRO han que sean adaptadas desde IPv4 para IPv6, porque, por ejemplo, no se pueden filtrar paquetes ICMP, porque esto ya te derruba la conexión en IPv6. Pero sí, tratamos, cuidamos del FIRO y hay algunas, hay backups que se están trabajando para desarrollar la parte de seguridad de la CPE, para que se cierren los puertos bajos y todo más, y para que el cliente sí pueda abrir estos puertos, porque realmente el tema de la seguridad es importante. Entonces, esta parte de FIRO, nosotros tratamos en nuestro concentrador, en nuestro FIRO, para ya cerrar las puertas bajas, para no dejar liberados así estos puertos para la Internet, hacia la Internet. Perfecto. Muchas gracias, Wesley. Le damos un aplauso. Gracias a ustedes.